Remix 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 Mi celula se consigue y mi libreta de militar Pero cucharita de hueso ya es bonita pa' que pensas La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió Como lo ve Don Gregorio la cucharita te voy a parar Puede ser que cuando vuelva me la responda por otra igual Como lo ve Don Gregorio la cucharita te voy a parar Puede ser que cuando vuelva me la responda por otra igual La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió DJ Hanger, el original